¿Qué más? Lo que quiero hacer con este video es examinar o reexaminar la noción de éxito y es uno de estos conceptos que son bien difíciles, que no tienen una definición, que no tienen una única forma de verlo y que sin embargo muchas veces los vemos de una manera. Y para entender este problema del que quiero hablar, me parece chévere siempre empezar poniéndolo en una situación y es cuando uno conoce a alguien o cuando uno vuelve a ver a alguien después de mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, un reencuentro de exalumnos de un colegio 10 años después, 15 años después, la pregunta más común es ¿a qué te dedicas? o ¿qué haces? Y no es una pregunta mala, es una pregunta normal quizás. Pero lo cierto es que detrás carga algo y es ¿qué tan interesante es esa persona o no? Según lo que haga o según a lo que se dedica. Entonces, por ejemplo, si la respuesta es ¿soy vicepresidente de una multinacional? Pues entonces es que está escalando esa escalera corporativa muy bien y va muy bien. Si es que tengo una startup y está creciendo de modo exponencial, pues la está reventando. Pero entonces otras respuestas más comunes además, como tener una empresa pequeña que crece poco a poco o simplemente ser un trabajador dentro de una compañía, pues parece que no son interesantes y parece que ya uno deja de hablar con esa persona. Y entonces detrás hay algo y es que como que tenemos todavía esta noción heredada de éxito, de qué es el éxito según lo que uno haga y punto. Y eso es lo que queremos, eso es lo que en 13% tratamos de reexaminar y reevaluar. Y entonces nos gusta decirle a esto la noción heredada de éxito. La noción heredada de éxito es principalmente ver el éxito como o solo escalar la escalera corporativa. Entonces uno va ascendiendo dentro de la empresa donde uno está hasta llegar al máximo nivel y según eso se define el éxito. Puede ser vista simplemente con temas de tener, de tangibilidad de los objetos que uno tiene. Entonces, por ejemplo, si uno vive en una casa increíble o uno tiene un carro X buenísimo o la ropa X buenísima, entonces eso quiere decir, muestra de que le está yendo bien. O puede ser que uno simplemente viva con base en las expectativas ajenas. Entonces en vez de pensar qué es lo que uno quiere para uno mismo, vive para complacer a los amigos o a la familia o a otros terceros. Entonces en 13% lo que buscamos, lo que hemos encontrado que puede ser muy útil al momento de navegar el trabajo y enfrentarlo y en general la vida, creo yo, es replantear la pregunta y no es tanto qué hace uno y según eso cómo se mide el éxito, sino uno, cada uno definir el éxito propio. Entonces lo que queremos hacer es dejarles tres puntos muy concretos, no simples, porque en el fondo son complejos, pero sí concretos de qué se puede hacer, qué proceso mental puede hacer uno para definir el éxito propio. El primero es qué es importante para uno, que es básico, pero muchas veces no se lo hace, además no se lo hace de una forma honesta. O sea, qué es importante para uno. Y lo cierto es que muy pocas cosas son importantes. Lo cierto es que necesitamos muy poco y a veces queremos demasiado, muchas veces para mostrar y ya. Muchas veces como que en estos días hacía un ejercicio personal de mis gastos, de mis gastos como del día a día, y como para ver qué podía recortar. Y me da cuenta que es que mis gastos son muy pocos y que incluso puedo recortar otros porque ya no me importan, que antes los tenía, y uno puede vivir con lo mínimo. Entonces, qué le importa a uno es tanto qué puedo tener, qué quiero tener como para vivir, con lo básico, con lo que quiero vivir, lo básico y un poco más, y empieza a ver los gustos y en fin, y todo eso es qué le importa a cada uno. Y también, pues, cuáles son los gustos, cuáles son los problemas que uno quiere afrontar, también cuáles son las personas que son relevantes para uno, que también suelen ser, en el fondo, muy pocas. La familia y pocos amigos, creo yo, no es mucho más. Y uno siempre piensa que con más, entonces, es más exitoso. Y lo cierto es que muchas veces con menos uno está más tranquilo, vive mejor y hace mejor lo que a uno realmente le importa. Entonces, ¿qué le importa a uno? Lo segundo es cómo priorizar, o priorizar, y a veces a uno le dicen, sobre todo a esta generación que llama la generación Millennial, y supongo que la que viene, le dicen que podemos hacerlo todo, y es como si fuéramos casi superhombres, que podemos cambiar todo lo que se ha hecho de un momento para otro, y en fin. Escuché un discurso del rector de la Universidad de los Andes, ya del año pasado, en donde él decía, no tienen que hacerlo todo, o al menos no todo al mismo tiempo. Y me parece un gran consejo, porque uno ve muchos gurús, y mucha gente como casi profética, en donde le dicen que uno puede hacerlo todo. Lo cierto es que no podemos hacerlo todo, lo cierto es que los cambios que importan, realmente son progresivos, son casi imperceptibles, son reformas pequeñas en lo que uno hace, no son de un día a otro, de la noche a la mañana, hay esto y ahora, y eso no existe. Entonces, cómo enfocarlo, cómo hacer cambios de a pocos, y cómo ir logrando cosas, no todo al mismo tiempo, sino progresivamente. Y lo tercero es definir en últimas cuáles son las expectativas y las ambiciones que uno tiene. Y entonces, pues nuevamente, hay veces que uno quiere complacer las expectativas ajenas, entonces, pues, ver si esas son las mismas expectativas de uno. Y después, cuáles son las ambiciones que uno tiene. Yo creo que toda esta idea de definir el éxito no debería estar orientada finalmente a, bueno, pues me echo al sofá y ya se acabó todo esto, y, pues, las cosas se hacen lento, y en fin, no. Yo creo que sí hay que tener ambiciones, sí hay que tener formas de, hacia donde uno quiere ir creciendo, irlo moldeando según lo que pasa en el día a día, en fin. Pero no es como una forma de, ya, como echarse a la mediocridad, sino todo lo contrario. Ver que es importante y enfocarlo para realmente hacerlo, para enfocarse en eso, para desarrollar lo que uno quiere, para crecer según la forma en la que uno quiere crecer. Entonces, son esas tres cosas, principalmente. Primero, ver que es importante para uno. Segundo, enfocar. Y tercero, definir las expectativas y ambiciones propias. Y así, de pronto, uno puede, en últimas, cambiar un poco las preguntas. No tanto las preguntas me refiero a cuando uno conoce a alguien o se vuelve a encontrar a alguien. No seguir preguntando este típico a qué te dedicas o qué haces, sino hacer otras preguntas que le interese a uno o qué hace un domingo, qué sé yo. Hay miles de preguntas distintas con las que uno puede conocer a otra persona sin necesidad de una irse al punto de casi qué puesto tienes y cuánto ganas. Eso, pues, puede pasar a un segundo plano. Y listo. Si les gustó este video, compártanlo con el que crean que es necesario o que les va a parecer útil, si tienen otras formas de definir el éxito propio, comenten, sin miedo. Y listo. Mi nombre es Nicolás Pinzón. Muchas gracias.